El delito que se ha denunciado es el delito de allanamiento de domicilio y sus dependencias. Como bien conocen, la señora Amparo Carvajal, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, realizaba pues su trabajo. Entonces, el señor Edgar Salazar, al ingresar por la fuerza a un lugar de trabajo, ha cometido pues un allanamiento de domicilio extremo que ha sido objetado de manera incongruente por parte de la fiscal analista que ha dictado esta resolución de desestimación al decir que el hecho que se ha denunciado no sería típico. Entonces, cualquier persona puede agarrar por la fuerza, ingresar a cualquier oficina, a cualquier lugar de trabajo y decir, esta oficina me pertenece. Eso es lo que está legalizando con esta resolución el Ministerio Público y no está permitiendo una investigación objetiva para que se castigue este tipo de hechos irregulares de parte del señor Edgar Salazar y la paralela de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Doctor, ¿qué recurso van a presentar? Vamos a presentar una acción de libertad porque se está vulnerando flagrantemente los derechos de la señora Amparo Carvajal al ser una persona de la tercera edad que tiene el derecho constitucional a la dignidad. Ese es el derecho que se le está vulnerando a la señora Amparo Carvajal. Gracias por ver el video.